Hoy el foro fue cantante, no sabía ¿Cantante de qué? Sí, de bachata Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo Y el día de hoy me encuentro a las afueras del colegio Guayaquil Esa es Vamos a preguntarle a la people si conocen a estos personajes Y bueno, pues ya van a ver conforme pase el video Cuáles son los personajes que tengo aquí A ver qué me dicen, se me cae toda esta huevada Pila, así que vamos ¿Todo bien mis ñaños? ¿De acá del colegio Guayaquil? Sí Cuéntame, ¿qué tal las clases presenciales al fin? Sí, todo bien Si no que Hola people A ver mi ñaña, aguanta, aguanta No sean salvajes Puercos, cochinos, marranos Me soñé a conocer ¿En serio? Ya nos estamos conocidos Ay que hermoso, que hermoso Oye dime, ¿tú eres pilas en el colegio, sí o no? Yo soy pila O sea, bueno, te voy a enseñar unas fotos y tú me dices si reconoces al personaje Aquí están Vamos a ver qué tan lambona eres, a ver ¿Quién es él? No sabe No A ver, ¿quién es él? ¡Él oye al pájaro! ¡Pájaro! ¿Qué? No sé, no sé ¿Ele es el pájaro de rasuradito? Ajá, ese Vamos a ver otro, vamos a ver otro ¿Quién es él? A ver Rafael Correa ¿Tú qué dices? ¿Ese Rafael Correa fue de la vieja? Hablé de huevada ¿Y ahorita que es joven? ¡Ahorita está muerto! Ridículo ¿Quién es este? ¡Ay, eso es mi pan número uno! ¡Bac Bunny fue! ¿Bac Bunny? Ese es el amor de mi vida Esos amores de la vida medio raros que tienes Sí, sí No, a ver qué le pasa Ese es el amor de mi vida Vamos a ver si reconoces a los personajes de acá ¿Te parece? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿El oye al pájaro? ¡El oye al pájaro de él! ¡Qué fruta! Vamos a ver, ¿quién es él? ¡Aulolona! ¡Aulolona! ¡Hola! ¿Y qué es él? Un cantante Pues sí, güey, no mames ¿Qué cosa? El oye al pájaro fue cantante ¡No sabía! ¿Cantante de qué? ¡De bachata! ¿El oye al pájaro cantaba bachata? ¡Sí! Al último, a ver, ¿este quién es? ¡El faraón! ¿Y qué canta él? ¿Qué canta? ¡No, no, no! ¡Pero haciéndolo bien rico! ¡Vamos de las chicas en su favorito! ¡Vamos! ¡Todas me quieren en su cama! La juventud está preparadísima ¿Quién canta él? ¿Quién canta de faraón? A ver, ¿quién canta él? ¡Aulolona! ¿Quién es este de acá? A ver, ¿quién es él? Simón Bolívar Simón Bolívar ¿Segura? Sí, es Simón Bolívar ¿Última palabra? ¡Sí! No, este es Vicente Rocafuerte ¡Ah, esto es el no! ¿Quién fue Vicente Rocafuerte? Este, ¿cómo es este? Ya, pues, este... ¡Ustía, la tetona! Eso no me lo esperaba ¿Ves? ¿Un gobernador? ¿Ya, de qué? De... no me acuerdo ¡Soy por el non-sharing! ¡El dios de la versatilidad! ¡Rap! ¡Ese va a mí! ¿Quién fue este personaje que está aquí? A ver, ¿quién es ese man? ¿Quién es ese man? ¿Ese no eres tú? Puede ser, si me saco la Barbie y quedo con los gigotecitos Aunque se parece un poco a Don Ramón Don Ramón, diga Pero es Juan Montalvo ¿Quién es este? A ver ¿Este es Simón o ese Simón? ¿Ese sí es Simón, sí? Sí, sí es Simón, sí, ese sí es Sí, Simón, sí es Simón Este es José Antonio de Sucre A ver, ¿quién fue José Antonio de Sucre? Un señor que tenía pie o cabeza al mano ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? A ver, ¿quién es él? Ya dijiste, puede ser A ver, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama Y te están soplando ¿Quién es este de aquí? Este es Bad Bunny ¿Ese sí sabes, no? Ya, pues yo perreo sola A ver, este de acá Este es Paulo Londra Este es Paulo Londra Yo creo que hasta aquí lo termino porque ya esto se puso un relajo Aguante, aguante muchachos, aguante Ya sabes Esa es La Bocicic y la Bocicic y la Bocicic Ya sabes, estamos presentes El Colegio Guayaquil A ver, mis ñaños, díganme ¿Qué tal el inicio a clase? ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Están listos? ¿Les gustan? No sabemos nada ¿Nada de nada? Nada de dos Dos años de vacaciones No sabemos nada Tenemos mierda en el cerebro No puedo argumentar nada ante esa lógica Pero ya están felices que van a estudiar ¿O no? Venimos a ver los culos ¿A eso nomás vienes acá al colegio? No, ya estudiar Ya, ya, pose, pose ¿Te da aquí un presente? ¿Y este es tu novio entonces? No ¿Por qué dice que no le respetas? Nos estamos conociendo Hay un bobote Hay un bobote Esto va a enseñar unas imágenes y ustedes me van a decir si reconocen al personaje ¿Ya? ¿Quién es este personaje? Pues no sé No sabes ¿A quién se te parece? Cristóbal Colón No ¿Cristobal Colón? No sé ¿Quién es este personaje? Uy, ese es el amor de mi vida ¿Por qué es el amor de tu vida? ¿Por qué es el amor de mi vida? Pues es Back Bunny, mi amorcito ¿Y lo dices al lado de él? Él ya sabe Vale, ve, ve ¿Lo comparte, lo comparte? Ya, pues sí sabe ¿Quién es él? ¿Ese es el que fue presidente aquí? No No, no sé ¿El de Faro? ¿Ese es más él? No ¿El de Faro? No Es José Antonio de Zucre Vamos a ver, ¿quién es él? Para vos Me vengo, señor Ah, ¿este sí lo conoces? Sí El último, ya, ¿quién es él? Ese es más el que escribió el himno No Son brutos, la verdad Son brutos No sé, no me preguntes eso ¿El primer presidente ecuatoriano del Ecuador? ¿Qué viste? Si sabías cómo se llama, a ver ¡Está chillada! Un mensajito a la humanidad No sean grillos, como todos esos que están aquí ¿Qué tal, amiga? ¿Todo bien? Muy bien Ya, ¿tú sí conoces los personajes? No, yo no conozco a nadie No me le jalen el pelo a la bebé No ve que después se le caen los piojos, ¿sí o no? A ver, mi ñaña, vamos a ver ¿Quién es él? Yo no conozco a nadie ¿Lo conoces a este? Este sí Ve acá, ¿está bravo? ¡No! 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 Oye, no me lo frieguen al palo ¿Estás bien entonces? ¡Estamos bien, amigo! Ya, pues, mi ñaño Vamos a... Vamos para la Sandra Vamos a escuchar tu madre, ojo ¿Te gusta ya iniciar las clases presenciales? Ay, más o menos Porque ya los conozco a todos esos sapos y huev** Que otras vinieron al colegio ¿Y aprendiste o no aprendiste en las online? No, sí, solo copiaba y ya lo mandaba a un sábado A ver, mi ñaño, vamos a ver si está pila ¿Sabes quién es él? No sé, dice que se pone en un colegio más allá, dice O sea, él es de un colegio más allá, nada más O sea, dice que es la figura que está en ese colegio, así mentira ¿Y cómo se llama? Cristóbal Colón, no ¡Bendejo! ¿Quién es él? Ese es de Pablo de Londra Ya, ¿y qué hace él? Canta, pues, sí, huev** ¿Qué canta? A ver, cántate algo ¡Nena maldición! ¡Nena maldición! ¡F**k! A ver, ¿quién es él? Ese sí, yo no lo conozco, sí, huev** ¿No sabes quién es? ¡No! Es más muy tal, huev** O sea, si ese es más, ¿sabes? ¡No sé! ¿Quién es este de aquí? Ese es más Déjame ver Ese es más de Balboni A ver, cántate algo de Balboni ¡Ay! Titi, me pregunto si tengo mucha novia ¡Eh! ¡Muchas novia! Hoy tenga una, mañana otra Ya, mi ñaño, yo lo que les digo es que estudien, carajo, para que sepan quiénes son Te digo, a ver, vamos a aprender Ya, este es el mariscal José Antonio de Sucre Ese no es el que inventó las monedas, ¿no? Es por él, la moneda de Sucre se llama así, del Ecuador Ah, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí me dijo mi abuelito Este, bueno, este Ese es el Faradón Lochey de Acto, acto, pide contacto Sí, me sé, toda la música se llama Este es Vicente Rocafuerte Ese ya me dijiste que es el del colegio más allá Sí, pero se llama Vicente Rocafuerte Vicente Rocafuerte Primer presidente ecuatoriano del Ecuador No fue Rafael Correa, no ¿Qué, Rafael Correa? ¿Fue el primer presidente? No, no fue el más ¡Bruto! ¡Oh, oh, oh! Estoy hablando, huev** Me quiero ganar la confianza de mi suegra Y estoy subotando en el colegio, ¿qué había pensado? No, tranquilo, soy grita A ver, nada más tienes que portarte Yo estoy bien portado Tienes que aprender bien No, eso voy a ser Solo que mire que le están dañando la computadora No más que tal que le avería Bueno, un mensajito a la humanidad Que estudien, que no sea cachugo como ese hermano que está ahí Claro Porque esa me dice que tiene hartos noves, solo le sacan plata ¿Qué? Nunca le saco... Yo te saco plata Mentira, no, mentira Tienes que le damos a la Cristina A la Cristina le damos mucho A la pelada de este mar le damos mucho ¡Que le saco la chama! En cama, que eres la novia, que no eres la novia, ¿qué pasó ahí? Yo soy el culito ¿Y qué es lo que más te gusta de las clases presenciales? Ir a joder al curso ¿Solo eso? Obvio Porque en la casa no podías joder a nadie No ¿Y aprendiste o no aprendiste en las online? Uno no aprende en las online Y ahora presencial, ¿qué has aprendido? ¿Qué voy a aprender? Nada ¿Nada? ¿En estas dos semanas de clases no has aprendido nada? No Sí, a eso ¿A sumar? Sí ¿A sumar, multiplicar y todo? Obvio A ver, yo te voy a decir y tú me respondes rápido, ¿ya? Ya ¿Cuánto es 3x3? 9 Ah, está bien, 9x9 81 Tú eres buena para las matemáticas Y para historia Peor Para historia no O sea, no sabes quién es este man Indy, ¿por qué lo escuchaste? No, no escuché, recién vengo Bueno, a ver, te voy a enseñar ya Vicente Rocafuerte Basta Primer presidente ecuatoriano del Ecuador Y este de acá, ¿sabes quién es? Es Pablo Londra ¿Y por qué sabes él? Que mi hermano escucha esa música metiendo hasta aquí Ay, ¿no te gusta la música de él? No ¿Y este de acá? Peor ese No sé quién será ese Este es Juan Montalvo Basta Un mensajito a la humanidad niña Un saludo para la patria Hablamos Bueno, aquí estamos con 3 amigas ¿Cómo te llamas mi ñaña? Karol Salim Emily Samantha Romero Vamos a ver si ustedes reconocen a estos personajes, ¿ya? El es Bad Bunny Bad Bunny Hoy sí que sí ¿Por qué lo conocen? ¿Por el reggaetum o por la música? No canta ¿Por qué canta puede ser? Sale en YouTube Así como usted A ver cántense algo de Bad Bunny A ver ¿Qué? ¿Y este de aquí cuál es? Simón Bolívar No sé No sabe No Cristóbal Colón A ver ¿A Cristóbal Colón? Simón Bolívar Simón Bolívar ¿Quién fue Simón Bolívar? Pero no puedo... México No Uy, no lo puedo creer ¿Quién fue Simón Bolívar? No sé Es el Libertador de América No, el Libertador de América No fue México Me fuiste a México Pues México no, México es otro cuento Por eso, por eso Este de aquí es José Antonio de Sucre Pero sí se parece un poquito a Simón Bolívar A ver, ¿quién es este de acá? No sé No sé Roberto 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 Vicente Rocafuerte ¡Bien! Lo logró, señor ¿Quién fue Vicente Rocafuerte? Quiere que esté en octavo Se ve más que nosotros Eso sí lo sé El primer... El presidente El presidente El presidente de la República ¿Por qué es un saco? Este fue el primer presidente ecuatoriano Porque el anterior era venezolano ¿Y quién es este? El faraón El faraón dice No, ¿tú no sabes quién es? No sé, pero así dice ¿Tú sabes quién es? No, no he escuchado esa música ¿Por qué lo conoces a él? Por la música de TikTok Este man dijo la frase Mi pluma lo mató ¿Si le has escuchado la frase? No ¿No han escuchado esa frase? No ¿No les enseñaron esa frase? No ¿Ni en la online? ¿Nada? En dos años estábamos en virtual Y no nos enseñaron nada ¿Dos años de recreo? Ajá Solo era copiar, pegar, copiar, pegar ¿Copiar y pegar? ¿Pregúntale a ella? No, yo no sé Nadie le pregunté Ella es la inteligente del curso Es la presidenta Es la presidenta ¿En serio? ¿Y no respondiste nada? No, pero es que la presidenta no sabe de eso Más o menos como Lazo Que no sabe nada Es el presidente y no sabe nada Lazo solo fue bachiller Se viene estudiando Hay que seguir estudiando Voy a ser militar ¿Vas a ser militar? ¿Vas a ser militar? Por eso voy a estudiar Oye, le vas a hacer un golpe de estado a la presidenta Claro Y bueno, un mensajito a la humanidad Que estudien y se gradúen Que se gradúen Que se gradúen Como nosotras que somos estudiosas Como nosotras que somos estudiosas Ya sacamos las del Guayaquil Sí, claro que sí ¿Qué se siente que ya empezaste al fin las clases presenciales? Toma esa hueva, ya me quiero ir ¿En serio? ¿No te gustó? No ¿Te gustan más las online? Así es ¿Y por qué te gustan más las online? Mucho estrés los profesores ¿What? Bueno mira, te voy a mostrar unas fotos y tú me dices si conoces al personaje ¿Ya? ¿Quién fue él? Cristiano Ronaldo ¿Qué es Cristiano Ronaldo? ¿Qué hacía Cristiano Ronaldo? Un jugador Pero ahí es presidente Yo lo veo ahí presidente O sea que Cristiano Ronaldo fue presidente Ajá ¿Quién es él? Faraón ¿Qué es él? Un cantante Ella quiere que la ponga en cuatro como la perra que... Diablo señorita ¿Qué tal esa canción? ¿Te gusta? Me encanta Me encanta ¿Quién es él? No sé quién es ese hijo de puta ¿Este man quién es? Backbone ¿Y si te gusta el man? Me encanta, es papacito ¿Y qué canta el man? Cumbia ¿Canta cumbia? Ajá A ver cantate una cumbia de Backbone y a ver Yo no me sé nada de esto Solo te sabes nomás los cantantes Y confundes a Juan Montalvo con Cristiano Ronaldo ¿Si sabes matemáticas? No, estoy malísima en eso Vamos a ver si es cierto ¿Cuánto es uno más uno? Cuatro Uno, Dios mío Seis No, seis no Seis más seis No me sé porque yo no estudié eso Yo me salté la clase de matemáticas En serio, pero son las tablas y la suma 10 por 10, facilito 20 ¿Quién dijo 20? ¿Tú fuiste? Este es el que me hace decir huevada 10 por 10 es 100, lo metas un seripo Enséñame las clases pues Dime clases ¿Quieres que te dé clases? Ajá Ok, te voy a dar clases de suma Yo quiero que seas mi profesor ¿En serio? ¿Y qué quieres que te enseñe? Cualquier cosa, lo que usted quiera Hace un rato decías que eras mi seguidora, mi fan ¿Es en serio? Sí, soy su fan número uno ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que he hecho? El video de la cola Puede haber un mensajito a la humanidad Que se cuiden, que no culen Y eso ha sido todo Bueno, algunos chicos saben quiénes son los personajes, otros no Pero bueno, se aprende algo Así que pila muchachos Tienen que estar atentos a las clases presenciales Para que aprendan Esa es, belleza El futuro de la fan está aquí Esa es Bueno, ya saben mis ñaños Dejen un comentario acá abajo Dale like, compártelo en moda Más que la gripe Más que estos personajes Suscríbete si no tienes el canal de YouTube Es el favor de crear tus amigos y suscribirte Aquí va esa campanita, no te olvides Comenta full Si lo quieres, chao La juventud está preparadísima Un saludo para la patria Hablamos